¿Estamos en una especie de lugar gigantesco con una pilota termal? Hace muchísimo frío, hace muchísimo frío y bueno... ¿Cómo está el agua maestro? ¿Está buena? ¿Está caliente? ¿Y por qué temblás? Está tibia. ¿Está tibia? ¿Puedo probarlo o te vas a dar permiso? Vamos a ver cómo está el agüita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero patina esto! ¡Ah! ¡Pero el agua está buena! ¡A la puta! ¡Ah! ¡No hay que empezar esto! ¡Se va, eh! ¡Opa! ¡Ah! ¡Ahora se siente mejor, eh! ¡Oh! Bueno, estamos acá en el agüita. Calentita. Miren, miren cómo vamos entrando al agüita. Chicas, se van a arrepentir el resto de su vida. Les aseguro, se van a arrepentir el resto de su vida. La verdad que es hermoso, no se puede creer. La gente que no se mete al agua no sabe lo que se pierde. Es muy bueno. Aunque ya tenés que mojar los pies, no poden estar acá sin mojar los pies, viste. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué va? ¿Porque allá no se toca? Yo no tocaba, tengo chica. ¡Ah! Yo allá tampoco, no intenté. ¿Y a dónde está más caliente el agua? ¿Allá al fondo? ¡Ah! Porque hay menos agua. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver que se sale el agua. ¡Ah! ¡Dururururú! ¡Ay! Acá hay un hombro de mucho frío. ¡Ah! ¡Uy! Perdón. De allá para acá. ¡Ay! Qué bueno está el agua che. Muy bueno. Muy bueno. ¡Ay! Acá está mucho más caliente que allá. Viste. Porque ahí sale el chorro de agua. ¡Ay! ¿Y cómo va eso? Bueno. Acá está más caliente. Acá está más caliente. ¡Ay! Qué lindo que está esto, por favor. Bueno. Estamos aquí en... ...las termas esta... ...nadando y preparándonos para salir. Seguramente... ...me congele... ...al intentar salir. Así que quiero dejarlo registrado en un video... ...que seguramente se va a ver muy borroso. Muy muy borroso. Por el movimiento del temblequeo... ...constante de mi mano. Pero bueno, hay que intentar. Estamos yendo hacia las caderas de salida. Estamos... Estamos yendo... ...hacia la muerte. Vamos a salir del agua y en ese momento... ...se nos va a congelar todo. Se nos va a llenar el culo de preguntas. ¡Ay! Qué frío que estoy teniendo. Me siento... Me siento... ...denado de Capri en el Titanic. Estoy llegando a la escalera. ¡Ah, no es tan traumático! ¡Pensos másовero! Bueno... Ahora hay que calmarse... Ah, observen ahí a la gente y vamos a ir a un locker a poner una roja. Oh, chao. Gracias por ver el video.